Cuando juega la amarilla, no es un día cualquiera. Cuando juega mi equipo, el sol brilla más. Cuando juega la selección, el azul de nuestras aguas y del cielo es más intenso. Ese día, nuestra alma es una sola. Cuando juega Colombia, mi sangre la siento más roja. Cuando juega la selección, todos sacamos la bandera. Desde ahora, hay una nueva forma para que todos saquemos nuestra bandera. Sigue a nuestra selección de fútbol en Twitter y entérate primero. Arroba FCF Selección Col.